El grupo de rock clásico Los Habituales ofrecieron anoche un concierto para todos los públicos al aire libre. Se trata de una banda internacional tanto por la música que hacen, el lugar de origen de sus componentes y el recorrido que han hecho en sus más de 10 años de trayectoria. La de anoche fue una actuación especial ya que a través de su música aprovecharon para hacer un homenaje a las víctimas de la pandemia. Esta noche tenemos como especial un tema que dedicamos a las víctimas del COVID. Es un tema del grandísimo Bo Dillon, es el tema que se llama Knocking Heaven's Door, donde vamos a intentar por lo menos dar un poquito de ánimo a todo esto que estamos pasando todos con la pandemia, con las mascarillas, en fin. Temas como Laydon Sally de Eric Clapton, como por ejemplo Sweet Home Chicago, temas legendarios que vamos a esta noche a tocar con todo el corazón del mundo para todos ustedes. Este concierto se enmarca en el proyecto puesto en marcha por la Delegación de Cultura, al que han bautizado como 100% Estepona y en el que se incluyen diferentes músicos y cantantes de la localidad. Una iniciativa que ha nacido este año y a la que están encantados de sumarse. Estamos muy contentos y muy orgullosos de esta llamada y por supuesto vamos a intentar hacer todo lo posible que está en nuestras manos para no defraudar y para pasar una noche excelente, fantástica como la que hace hoy. Los habituales consiguieron convocar a numeroso público en este concierto que se llevó a cabo en la Plaza Paco de Lucía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!